¡Oh, mi pie! ¡Mi pobre pie! ¡Hagan algo! ¡Alguien haga algo! ¡Consíganme un doctor o una enfermera! ¡Denme alguna cosa! ¡Oh, qué tortura! ¡Qué dolor! ¡Esto me está enloqueciendo! Amigo, nunca olvidaré este acto de caridad. Si algún día necesitas ayuda, haz sonar esta campanita. ¿Bien? ¡Adiós, pequeño samaritano! Este truco lo aprendí en televisión. Ten tu campana, pequeño Sam. ¡Aprobada ley para amarrar a los perros! Todos los perros deben estar amarrados. No es justo, dicen ellos. Revocada la ley de amarrar a los perros. Todos gozan ahora de su libertad. Los perros deben estar amarrados. No es justo, dicen ellos. ¡Apera la ley de amarras! No es justo, dicen ellos.